la avenida universitaria por ambas calles hay más gente transmitiendo en vivo también aquí estamos en el puente nuevamente sólo que ya estoy del otro lado ahora sí puedo cruzar a mi casa buenas noches, confiadas hola, ¿quién es más de eso? estos momentos continúa la creciente en el desbordamiento del río aquí en el parque Bolívar ustedes pueden observar este año se han terminado y a gente ospando se espere que las personas del río con la maquilización con la maquilización ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!